Capítulo 16 ¿Qué dices? Debe haber sido un sueño. Yo mismo, jeje. Oye Lily, ¿sabes qué va a pasar el día 12? Le pregunté, ella no lo sabría antes que yo, ¿verdad? No, no lo sé, ¿por qué estás planeando algo? Yo, no, los profesores, sí que... Bueno, matrimonio. Los siguientes segundos de mi vida fueron lo más cerca que estuve de ser sordo. Oh, ¿nos vamos? No me reí por lo bajo que... Ash Ketchum, ¿estás diciendo que no vamos? Oh Dios, nunca provoques a una mujer con una boda, nunca invita a quien quieras, es el día 12 cerca de la playa ok, tenemos que ir a hacer algo primero eh. ¿Qué? De compras o no por mucho que odie admitirlo, lo hacemos, suspiré derrotado y ahí, te veré cerca del centro comercial en una hora Pikachu, vamos esperó sobre mi hombro mientras Darkrix tomaba mi cabeza, para ser honesto se está empezando a sentir pesado, al menos Greninja y los demás van dentro de sus respectivas Pokébolas los tres, comenzamos a dirigirnos hacia el centro comercial, pero mientras íbamos allí, noté un Pokémon solitario, tuve que acercarme, parecía triste. Espera, es un Riolu, ¿qué está haciendo un Riolu en Alola? Hola, pequeño, ¿estás perdido? Parecía sobresaltado, había algo extraño en él, era una mezcla de plata y azul, la forma brillante de Riolu y Lucario son amarillas, ¿es este un Riolu especial? Oye, pareces hambriento, ¿quieres un poco de este sándwich? Sí, guardo un sándwich de repuesto en caso de hambre o hambre. Felizmente se comió el sándwich y luego hizo algo que no había visto en un millón de años, se sentó encima de mi otro hombro, esto se está poniendo bastante pesado, ¿quieres ser nuestro amigo? Él la sintió feliz y le mostré una bola premier, en realidad tengo muchas de estas, pero nunca las uso, fue un reemplazo de emergencia, ya que no tenía pokebolas normales conmigo en ese momento llegamos al centro comercial solo para ser sumergidos por las preguntas de todos en nuestro grupo, Kiawe, Sofocles, Sebastián, Doon, Serena, Corrina, lo que sea aunque antes era feliz conmigo, parecía tímido con todos, ¿eh, el polo opuesto a mí, dónde lo encontraste? Bueno, lo vi solo debajo de una palmera, parecía hambriento, así que le di el sándwich de emergencia, ¿qué? ¿Usted usando el sándwich de emergencia en otros? ¿Por qué se sorprenden? Ese sándwich es tan privado que ni siquiera lo compartes con Lily, pero se lo diste a Riolu. Estoy empezando a pensar que amas a Pokémon más que a mí, dijo Lily entristecida nunca, te amo como persona y mi novia, y amo a Pikachu y al resto como mis amigos todos parecían sospechosos, ¿es ese sándwich tan importante? De todos modos, los chicos y yo, Jerje, vamos a comprar Smokines y las chicas comprarán vestidos, así que tenemos que separarnos, tal vez pregúntale a tu Pokémon si te ves bien con la ropa respectiva, dijo Sebastián refiriéndose a una carrera, ¿quién podría prepararse primero? Que empiecen los juegos. Solté a todos mis Pokémon, Pikachu, Riolu, Greninja, Dartrix, Licandroqu y Torracat, Glacium estaba con Lily la tienda, comenzaba a llenarse con todos los Pokémon, pero eso no es de mi incumbencia, no hasta que no puedas estar en un solo lugar, empecé por mirar los más baratos, seguro que tengo muchos de dinero, pero los Smokines siguen siendo caros. El traje que compré el otro día con Lily, se lo estaba prestando el profesor Oak, dijo que tenía una fiesta y que tenía que conseguir un traje para Gary, aparentemente le quedaba perfecto. Realmente necesito un traje nuevo, al menos tengo a los chicos para que me ayuden a elegir, hay una condición. Sé deslumbrante, sé increíble, sé impresionante. Simplemente dejar boquiabiertas a las chicas, cada vez que son ellas las que nos hacen eso, ahora nos toca a nosotros. Tenemos que colarnos en esa boda y ser superados solo por el novio y la novia. Entonces, ¿deberíamos todos usar trajes iguales? Rafael preguntó, tenemos una sola condición, sé el más guapo eso, suena menos genial que en mi mente. De acuerdo, ganemos esto de una vez por todas. Entonces, todos decidimos, victoria o deshonra. Le escribo a Ash Ketchum, esperando una respuesta, te necesitamos, no para desmantelar una organización malvada ni nada más que para venir. Ash punto de vista. Lily. ¿Cuántos años han pasado desde esa boda? Le pregunté a Lily, ella estaba haciendo pasta mientras yo cuidaba a los Pokémon, todos juntos formamos un total de 87 Pokémon, y tengo que cuidarlos todos los días. Alrededor de dos años, tú. Despierta, vamos a llegar tarde. Este no es momento para dormir. Sentí muchas manos y un temblor, bueno, tengo que levantarme. Lo siento, me quedé despierto hasta tarde anoche, él me animó, historia real, Pikachu tuvo la idea de quedarse despierto hasta tarde entrenando para la liga, su culpa. Pika susurró con el peso de todos mirándolo con ojos enojados. De todos modos, apresurémonos en 30 minutos. Todos tomaron sus respectivos Pokémon voladores, yo tomé a Charizard por los viejos tiempos, Rafael tomó a Garchomp, Sebastián tomó a Metagross, Kiawe tomó a su Charizard y Sofocles y su Autostop. Qué brisa tan agradable, tan buena que me pude dormir, por favor no, tú eres el que conduce me advirtió Lily, pero no pude soportarlo. Dos años y mañana es el primer aniversario de tu propuesta, ella dijo felizmente, bueno, para una chica como tú, me pregunto por qué no lo hice antes, la liga, terminar Team Skoll y despedirnos de nuestros amigos, recuerdo eso. Si no recuerdo mal, Don y Rafael fueron a Yoto, Sebastián y Serene, Maschiawe y Malou fueron a Kalos, Sofocles es enteselia con Clement y Corrina, no creo que me olvide de nadie, nosotros, tú, Galar es una región tan agradable, ¿no crees? Nos mudamos a Galar después de nuestro matrimonio, sí, pero la lluvia es tan común que todos los tipos de agua obtienen un impulso permanente, es bueno para Greninja, tanto a él como a Sobel les encanta jugar al escondite, bueno, uno es un ninja y el otro puede volverse invisible, Ash despierta. Me sacudí estoy despierto. No te preocupes. Pikachu, ¿qué tan tarde te acostaste? Ella preguntó amablemente, Oh no pica 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 Pikachu ok entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué te fui tan tarde? Ten sentido común. Cálmate Lily, estoy bien y puedo ver la boda desde aquí. Señalé un montón de cosas blancas en el suelo, indicándole oh, ¿sí? Charizard llévanos. Se arrepintió de haber dicho eso mientras nos acercábamos a la velocidad terminal a medida que nos acercábamos al suelo. 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, 500 kilómetros por hora, 600 kilómetros por hora, 700 kilómetros por hora. Alcanzando Mach 1. Cálmate Charizard. Se detuvo a 2 centímetros sobre el agua, riéndose mientras nos bajábamos. Así que sí, somos los primeros aquí. Agradable nuestro grupo siguió hablando hasta que comenzó la ceremonia y una vez que terminó, nos sentamos en silencio, sé por qué, lo que más emociona a las chicas es la boda. Lanzamiento de ramo, bueno, ya tengo una idea de quién podría atraparlo. Probablemente Sebastián Okiawe. Después de que pasó un tiempo, llegó el momento, ¿para eso estás listo para eso? Sofocles preguntó, todos sabíamos que las chicas se emocionarían, pero no cuánto, estaban muy emocionadas. Y aquí va. Vimos al profesor Borne tirar el ramo y, para mi consternación, Lily lo atrapó, o no, parece que ahora sé cuándo proponerle matrimonio, antes de ellos felicitaciones. Eres el primero que se casa. Ganaste la apuesta y el lanzamiento del ramo. ¿Quién? Hubiera pensado que lo harías tan pronto. En este día 5 de agosto, por la presente declaramos a Ash Ketchum y Lily Eter, marido y mujer, ahora puedes besar a la novia. Me incliné y dije espero poder tener muchas aventuras contigo. Yo también. El fin. Esta historia continuará. El fin. La historia. El fin. La historia.